El martes 28 de noviembre se llevó a cabo el lanzamiento del Manual de Buenas Prácticas para Conductores de Trenes de Carga en el Teatro Empire, junto a la SRT, Las Artes y los Instructores Técnicos de la Organización del Sindicato de la Fraternidad. Al llegar al teatro, se llevó a cabo la presentación con diversos empleados ferroviarios de las operadoras de trenes. El martes 28 de noviembre se llevó a cabo la presentación con diversos empleados ferroviarios de las operadoras de trenes. Volvéis, respecto al tema de las locomotoras de Belgrano Cargas, de Belgrano y San Martín Carme. Así que, bueno, continuando con esto, le vamos a dar la palabra ahora a la compañera Adela. Hola, qué tal, buenos días a todos la verdad que es un gusto y al mismo tiempo es un sueño hecho realidad poder llegar a generar este evento para poder promocionar los trabajos que venimos haciendo y especialmente para que funcione como un puntambié inicial para continuar los eventos de poder difundir un poco como decía Julio, que hacer de la capacitación, de la difusión de las producciones que tenemos como el tronco central de lo que estamos haciendo pero bueno, quería primero contarles un poquito en qué marco surge todo este producto que estamos presentando el día de hoy y en principio me interesaba que nos situemos donde estamos qué es la superinfluencia de riesgo de trabajo, por qué nos convocamos en esto y en principio tengamos en cuenta que nuestra Constitución Nacional en su artículo 14bis plantea que el Estado otorgará beneficios de la seguridad social que tendrá el carácter de integrar e irrenunciar o sea, estamos dentro del ámbito de lo que es la seguridad social en nuestro país ahora, esa seguridad social se articula y se organiza de distintas maneras en distintos momentos en principio está el Sistema de Seguridad Social Nacional que tiene dos subsistemas el Sistema Nacional de Salud y el Sistema Único de Seguridad Social cuando venimos acá, al Sistema Único de Seguridad Social encontramos que hay tres subsistemas más el subsistema previsional, el de asignaciones familiares y el subsistema de desempleo después llegamos acá, al subsistema de riesgos de trabajo o sea que estamos dentro de lo que es el Sistema de la Seguridad Social que es un derecho constitucional garantizado o sea que estamos ejerciendo un derecho constitucional dentro del subsistema de riesgos de trabajo esto es la cuestión general ahora, tenemos una reglamentación que le da forma a este subsistema de riesgos de trabajo es la ley que seguramente todos conocen y si no, la traemos acá la ley 24.557 que está desde el año 1996 y crea el sistema de riesgos de trabajo tal como lo conocemos ahora como está organizado ahora la siguiente un día todo, me va dentro del sistema de riesgos de trabajo los objetivos que tiene es la prevención de los riesgos derivados de la seguridad laboral todo lo que es la materia cualquier empresa o cualquier organismo que es prevenir los riesgos laborales y reparar los daños accidentes ocasionados por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales dentro de lo que es los accidentes o enfermedades profesionales todos lo conocemos lo han escuchado en las capacitaciones es un buen momento para refrescarlo el accidente de trabajo es un hecho un acontecimiento súbito y violento por el modo colocación del trabajo que interrumpe la jornada laboral dice el llanamiento y el segundo acontecimiento que tenemos con los accidentes de trabajo son los famosos y conocidos accidentes initines desde la casa del trabajo y del trabajo a la casa todo el sistema de aseguradoras de riesgos del trabajo cubre este tipo de eventos el accidente de trabajo y el accidente initino y además las enfermedades profesionales listadas bajo un decreto 658 del 96 que son producidos por agentes físicos agentes químicos son relacionados con temperaturas temperaturas, iluminación, ventilación, ruido todo lo que sea derivado de o producido a causa o por el tipo de trabajo después de la presentación de las autoridades se llevó a cabo la presentación de los distintos manuales de buenas prácticas de la SRT de tres diésel de pasajeros después hicimos el reconductores de trenes de coche motor que lo vamos a trabajar en un ratito lo van a trabajar los compañeros luego tenemos el manual de conductores de trenes de carga y ya tenemos listo el manual que está listo para publicarse en breve tenemos el manual de buenas prácticas de conductores de trenes en el ámbito portuario y en la fecha de reglas de dobro de la actividad de conducción de trenes nos interesaba mostrar así porque justamente como les contaba cuando empezamos en la mesa descubrimos que había muchas especificidades que se sugería y que tenía sentido hablar primero, bueno de la tracción diésel y de lo que es el transporte de pasajeros de la tracción eléctrica el transporte de pasajeros y después abordar carga cuando abordábamos carga vimos que el ámbito portuario en sí tenía una especificidad que necesitaba ser abordada no solo por los conductores de aeroportuarios en su especificidad sino porque el ámbito portuario para ser un lugar donde se conduce trenes es un ámbito particular por eso hicimos también el análisis del ámbito portuario cuando recorrimos los cuatro nos dimos cuenta que ya estábamos en condiciones de volver a juntarnos todos y entonces es ahí y también en ocasión de nuestros diez años de este año que volvimos a convocar a todos a pasajeros a eléctricos y vinieron todos y armamos volvimos a hacer la mesa grande que somos siempre y generamos en la ficha de las reglas de oro de la actividad del conductor de trenes hasta acá es lo que hicimos y son los materiales que están a disposición y que podemos difundir y queremos que se conozcan y que se puedan apropiar especialmente también porque agradecemos un montón la audición por haber logrado que sea bibliografía o mejor en la capacitación de los conductores y la siguiente y ahora quisiera estar bien a Carlos Dominguez y a Rubén Vergara de trenes que nos guía la presentación de Metrodías que si quieren acercarse para contarnos un poquito la especificidad de este manual de conductores de treno eléctrico del coche motor que como les digo es uno de los materiales que producimos dentro de la mesa que se producen los riesgos asociados a la mano la revisión de la formación de andén plataformas, depósitos playas de estacionamiento playas de maniobras en todos estos títulos en todas estas situaciones tenemos en conjunto algunos riesgos que aparecen otros son muy particulares de cada actividad pero en todos se menciona que haya medidas de buenas prácticas y así vemos por último el relevo de personal en andén plataforma o bien revisión de la formación en andén plataforma de la formación 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 en andén de la formación y la formación de la formación con esas particularidades que tenemos también en la parte de coche y motor es decir, los distintos modelos como pueden ver en pantalla tienen sus particularidades el DMU, los alerces el CAF, el Alston lamentablemente no está corriendo pero todos se tuvieron en cuenta todas las particularidades y los riesgos específicos sobre todo asentio y licencio de plataforma sobre todo el trabajo de fosas revisiones de motores, dice así que bueno, eso es una síntesis, una breve síntesis los riesgos biomecánicos que eso nos conlleva a todos nosotros al ascenso y el descenso de las unidades motrices, es decir un resumen particular de cada uno de estos temas que estoy hablando, ahora le voy a hacer la palabra a Rubén Vergara, quiero hacer un agradecimiento especial también a la gente de Córdoba Salta, el interior que nos ha brindado mucho material para concluir, se efectuó la presentación del manual de buenas prácticas para conductores de trenes de carga detallando cada uno de sus puntos seguros y y y y y y Nosotros acá tenemos particularmente una característica que es el motor diésel y todo lo que conlleva su funcionamiento respecto al eléctrico. El eléctrico, básicamente, lo general y más riesgoso es el tercera pierna. O sea, todo lo que está alimentado en tercera pierna. En la catenaria, digamos que para lo que es la conducción, no reviste peligros, salvo que se suban al techo. En el motor diésel tenemos la particularidad de las revisiones de los fluidos, la toma de distintos niveles, etcétera, que llevan a la exigencia biomecánica. Lo mismo que la toma de servicio en la playa. Generalmente no tiene plataforma o el estacionamiento es inadecuado y eso lleva a un esfuerzo, un sobreesfuerzo del conductor. Y bueno, yo no les voy a contar lo que ustedes ya conocemos respecto a por ahí la poca, poco amigable del acceso. Y ustedes día a día tienen que pasar por esa exigencia. En línea general, todas esas cuestiones se tuvieron en cuenta. Hemos tratado de buscar la mayor cantidad de riesgo posible y las recomendaciones necesarias como para lo que ustedes a diario enfrentan. Bueno, no me queda mucho más para poder agregar al tema, sino simplemente darle las gracias. Y bueno, honradísimo de estar acá este día y a que me hayan invitado. Muchas gracias. El compañero Sebastián D'Agustini, de Tres Argentinos Operaciones, y el compañero Ramón Cordoso, de la Ferturidad. Buen día para todos. Bueno, en principio, a ver un poquito de lo que es tren de conducción de carga, teniendo en cuenta que el puesto de trabajo a la hora de analizarlo es un puesto, digamos que dinámico, ¿sí? Gran parte del tiempo el personal está destinado al traslado de la carga y otra gran parte del tiempo destinada a lo que es las maniobras, armado, desarmado del tren. También se pueden dar numerosos traslados por el terreno ferroviario, ya sea para el armado del tren, para la toma de servicio, o los controles que se realizan ya sea en la formación o en la locomotora, ¿sí? Por lo tanto, a la hora de analizar los procesos de trabajo, dentro del manual van a ver que se dividen distintos bloques, ¿sí? Como pueden observar acá, dentro de los bloques encontramos lo que es traslado a la toma de servicio, toma de servicio, maniobra, inicio de marcha, y seguía lo que es maniobra y entrega del servicio. Dentro de esos bloques van a encontrar estas actividades, como por ejemplo, el tránsito por terreno ferroviario, ¿sí? Tengan presente que la simbología de riesgo que vieron anteriormente en los otros manuales se respeta para este manual también, o sea, la simbología para los tres es la misma. Como les decía, después tienen revisión de la unidad atractiva que entra en el bloque número dos, que es maniobra. Ahí pueden ver claramente que se hace referencia a lo que es el ascenso y descenso de forma segura. Controles periódicos que se hacen en la unidad, ya sea en sala de máquina, en la cabina, ¿sí? Después pasamos a lo que es la conducción propiamente dicha, que es el tercer bloque, que es el inicio de marcha, donde acá más que nada se hace referencia a detenciones no planificadas que ocurren en el tránsito, ¿sí? Ya sea por un descarregamiento, arrollamiento, por una avería en la locomotora, donde obliga o pone en pie, ¿no es cierto?, que el personal que hay conducción tiene que tener en cuenta las acciones para proteger ese tren. También, como pueden ver, en la foto se puede observar el uso de bengalas, de petardos, ¿sí? No solo a sincapié, sino al uso, sino a la forma de que tienen que ir transportados estos elementos dentro de la cabina. Algo muy importante también, tengan en cuenta que muchas veces el personal de conducción tiene que dejar el servicio en estaciones donde no son asentidas por personal operativo, donde lo que son las tareas de maniobras, enganches, 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 traslado de unidades de fonte de tren, la termina realizando el propio personal de conducción, ¿sí? Lo cual aumenta los riesgos, obviamente. Seguimos. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Seguimos con la ponencia, luego de lo que estamos compartiendo, los ejes temáticos de los manuales, como vamos viendo, son iguales. En las diferentes unidades y lugares o regiones se ha tomado el trabajo de llevar y analizar esto que es tan importante como es el cuidado de la salud de nosotros y tener esto, las buenas prácticas laborales que los compartimos, los compartimos en nuestra actividad diaria, en cuidarnos a nuestros compañeros, se ramifican y acá me hago un paréntesis a todo nuestro secretariado de cómo nos da y nos cuidan y nos bregan en el derecho a lo que es esto, el cuidado en nuestra actividad, en nuestra profesión. De esto se hace semilla, se siembra y todo a través de nuestras escuelas técnicas sindicales, pero también una tarea que nos quedó del Congreso y se sigue haciendo, es hacer esta tarea, envolcar los conocimientos, los saberes en nuestros cuartos de estar, en compartir en cada momento que tenemos con nuestros compañeros. Siguiendo de lo que estábamos hablando, se han hecho estos anexos, son cinco donde tienen una guía de picaduras y moldeduras, por ejemplo, escorpiones, una cránea, los procedimientos, cómo recurrir, tener información sobre lo que ya teníamos parte de lo que vimos en pandemia, pero también de picaduras de insectos, según las regiones, la información detallada, mordeduras, serpientes, perros, roedores, también cómo cuidarlos en los cuartos de estar, pero creo que esa experiencia ya la tienen los compañeros también, más que en la carga o en la zona urbana, en los cuartos de estar, en las comunas, en los descansos, el cuidado que tenemos cada uno. Después, hay un anexo sobre incendio, uso de matafuegos, que también ya se viene haciendo como buenas prácticas profesionalizantes, que desde que ingresamos a nuestra carrera, los compañeros ayudantes, no solo nuestros instructores, sino coordinadores, también, o agentes de seguridad e higiene, que también trabajan mancomunadamente con los compañeros de la empresa del ámbito de seguridad y higiene. Después tenemos una hoja de datos de seguridad para productos químicos, con el informe detallado de todo ello. Los elementos de protección personal, también para prevenir y cuidarnos, lo tenemos siempre presente y que cada uno ya lo conocemos. Y por último, tenemos lecturas recomendadas, pero son informaciones que se anexan también dentro de esto para recurrir a informaciones de diferentes puntos de este manual de buenas prácticas y que parte de esto también viene el resultado que se va, como bien lo aclaró la compañera Adela, de julio para los nuevos trabajos que van a venir a futuro y los programas de trabajo que vamos a tener no solo para fin de este año, sino para el 2024 que se va a ir programando con anticipación. De mi parte, bueno, agradecerles a todos mis compañeros, instructores...